Símbolos de la cuaresma. La cuaresma es desierto, es sequedad, soledad, ayuno, austeridad, rigor, esfuerzo, penitencia, peligro, tentación. La cuaresma es perdón, las historias bíblicas de Jonás y de Nínive y la parábola del hijo pródigo son ejemplos de ello. La cuaresma es encuentro, es abrazo de reconciliación como en la parábola del hijo pródigo o en la conversión de saqueo o en el diálogo de Jesucristo con la mujer adultera. La cuaresma es luz, como se pone de evidencia, por ejemplo, en el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Es el tránsito de las tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. La cuaresma es salud, símbolo manifestado en textos como la curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión. La cuaresma es agua, es el tránsito de la sed de nuestra insatisfacción al agua viva, el agua de Moisés al pueblo de Israel en el desierto o el agua de Jesús a la mujer samaritana. La cuaresma es liberación, triunfo, es superación victoriosa de las pruebas y las dificultades. Algunas figuras bíblicas son José, hijo de Jacob, que siempre sufren grandes peligros y vencen en la prueba, la casta Susana, Esther, el profeta Jeremías y sobre todo Jesús, que fue tentado y también transfigurado. La cuaresma es cruz, signo y presencia permanente durante toda la cuaresma, prefigurada en el Antiguo Testamento y patentizada con el ejemplo de Jesucristo y como su llamada a cargar con ella como condición para el seguimiento. La cuaresma es transfiguración, es la luz definitiva del camino cuaresmal preanunciada y pregustada en la escena de la transfiguración de Jesús por la cruz a la luz. La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento viejo e incorporar la levadura nueva de la Pascua resucitada y resucitadora ahora y para siempre.